Hola, bienvenidos a una nueva edición de Anderson Blog Ray. Hoy les voy a dar el mejor consejo que pueden tener en su vida. Le volví a Carlos Paz, la cubierta se me murió, literalmente se me murió, por lo que verán está toda gastada, se comió y está pinchada en su totalidad, totalmente pinchada. Así que tengo que ir a la gomería, a cambiar la cubierta, obviamente, pero no puedo llegar porque tengo la rueda pinchada. Entonces vamos a usar el mágico Inflaseya para ver si llegamos. Tengo que echar nafta, no estoy para atrás, tengo que echar nafta, tengo que inflar la cubierta, el piquito está agarrado como nunca en su vida. Vamos a ver si sirve o no sirve esto y si puedo llegar a la gomería. El pico siempre tiene que estar para arriba, vamos a tratar de encajarlo, no es muy fácil. Qué raro un perro. ¿Qué pasa? ¿Sos suscriptor? ¿Desde cuándo? ¿Desde 320? Tiene una pinta. Bueno, traten de no parar en un lugar donde un perro les ladre todo el tiempo. No se sirve o no. Siempre los perros me ladran. ¿A qué pasa? No te la bancás tanto, eh. Ya son dos perros los que me están ladrando. Me está preocupando la situación en estos momentos. Yo solo quiero inflar la cubierta. Metete Inflaseya, por favor. Ahora tengo dos perros. En estos momentos se convirtió en algo de riesgo. Vení. Vení. Hola, vení. Bueno, bueno. Hola, hola. Hola. Ya mis amigos de uno. Me están fatiando. Ahora son tres perros. Hola, bueno, pues. Hola, hola. Qué pasa? Bueno, vení. Vení. Ahí va, ahí va. Bueno, te voy a tirar un piedrazo. No, mentira. Te lo voy a tirar en serio. Ahí vamos. Miren la cubierta. Totalmente desinflada. Ya vamos zapando. Vamos, Inflaseya. Haz la magia. Bueno, apenas carguen. Hay que sacarlo rápido y salir a girar la rueda. Un poco más, un poco más. ¡Basta! ¡Basta! Falta, falta. Te lo voy a tirar en la cara y Inflaseya, eh. Bueno, estamos. Estamos un poquitito ahí. Vamos por nafta primero porque no llegamos a ningún lado. Y nos quedan 8 kilómetros hasta la gumería. Igual voy a parar en una estación a controlar la cubierta. Hay que hacer la gira despacito. No hay que pasar los 20 kilómetros por hora durante los primeros 500 metros. Eso es lo que aconsejan, eh. Bueno, Inflaseya es un polímero con gas a alta presión. No es tanto el contenido del polímero lo que hay, sino que es más todo gas. ¿Para qué? Para que infle y selle la cubierta. Al hacerla rodar, lo que hago es distribuir el peso de lo que le cheque. No tendría que estar en la cubierta. Para que no haga contrapeso. Entonces la moto no me vaya saltando ni haciendo ningún movimiento raro. Esa es la teoría. Vamos a ver si se desinfla. Vamos a aprovechar un toque. Ah, está dura. Como guachiturra un domingo a las 7 de la mañana. Así de dura está. Verde, vamos. Tengo que confesar que cuando era más teenager me gustaba tener caño de escape. Pero ahora realmente me satura la cabeza los caños de escape. Si está Grant Anderson, no sé, no sé. Bueno, para ahora te digo voy a 60. La moto se siente derecha. No siento que esté desinflada y nada raro. Vamos a cargar combustible porque si no no voy a llegar a la humería. Desde que llegué de Carlos Paz la moto la tuve que dejar tirada. Porque no conseguía la cubierta hasta que Henry Ale, que es un suscriptor. Que es ya un amigo de la casa. Que fue quien me prestó la duque 3.90 para que le haga el review. Me dijo, anda a X lugar. Perfecto. Llamé a ese X lugar y ¡oh! Milagro tenían. Así que ahora cuánto está el litro de premium. Si subió o no. Ah, ni siquiera lo dice. Sospechoso. Buenas. ¿Cómo va? ¿Lleno de Infinia? ¿Lleno? Sí. ¿Nasta? Sí. No se quiere decir nada, pero... Es la hora, es la hora. Igual no voy a decirle a nadie, quede tranquilo. Sí, por favor. Ajá, corre, te le hice. Cuando agarro estos desniveles, la foto me empieza a tirar muy para el costado. A ver, rescatemos que mi cubierta está directamente andando sobre los alambres. Sí, hay una parte... Qué raro un perro ladrando en Mendoza. Hay una parte que directamente está sobre los alambres. Sí, se me gastó yendo a Carlos Paz la vuelta. Había mucho viento, mucha recta y realmente arruiné la cubierta. La terminé de arruinar, ya estaba gastada. Ya llego, ya llego a controlar el aire. Y de paso vamos a ver a cuánto le infló. Bueno, yo en verdad me podría haber gastado, me tendría que haber gastado todo el frasco de Infly Sella. Pero la ratoñé, la ratoñé por las dudas. Un Macri Tips. Ah, me vine pechando un camión de atrás. Bueno, bueno, ahí me corre, me corro. Me venía pechando mal. Seguro que me quedó el piquito en aquel lado, pues siempre me pasa lo mismo. ¿Vieron? No, sí, es cosa de todos los días. Ah, la moto está sucia, no me insulten ni nada porque desde que llegué la guardé directamente, le puse la funda y la guardé porque no la iba a usar. La rueda lleva 36, no le voy a poner 36 porque siento que va a explotar como un pochoclo. Le voy a poner 30 como para tirar, digamos, para que llegue, pero lleva 36. 22 tenía, no estaba mal, ¿eh? ¿Listo? Bueno, vine aguantando, tío, ¿eh? La inflación ya va como piña. Si ustedes supieran la desesperación que yo siento a no poder pasar un 4K por las dudas, es desesperante. ¿Qué? ¡Eh, eh, 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 eh. Te voy a pasar despacito, pero te voy a pasar. ¡Oh, quiero doblor! Bueno, por lo que ven acá los colectiveros no son tan hábiles con el guiño En Mendoza hay una propiedad que tenemos la mayoría de los que vivimos acá Que es leer la mente ajena Si vos cuando estás en el tráfico uno de los requisitos para el carnet es la telepatía Si desaprobás la telepatía, olvídate porque no podés tener carnet en Mendoza No quiero hacer el botón, pero este pasó en rojo No quiero botonearte Me da miedo acelerar de golpe, que la rueda termine con un pochoclo, es lo que me da miedo Pero coño que es aburrido estar acá atrás Ya estoy por llegar No, la moto me hace caer, pero no creo que se haya desinflado Yo creo que el problema es que la cubierta ya no tiene la estructura para aguantar Y más las calles acá en Mendoza que rescatemos que no gozan de una deslizada suave Acá me entra la duda si es para arriba o para abajo Tengo esa seria duda Calculo que es para arriba Ya doblea así que ya se ha jugado Llegué a la gomería Llegué a la gomería A ver, veamos el estado de la cubierta Llegó nueva, así que el disfrazé ya sirve Ahora cambio la cubierta y seguire Bueno, ya me cambiaron la cubierta Miren esto, les voy a mostrar Esto está todo gastado directamente en tela Y lo que me extraña es que al medio Ya no tenía nada de banda Pero en algunos lugares está más dura la cubierta Dicen que lo real es que dura entre 15 y 20 Y acá está el inflasella que le puse Que en algunos lugares se agarró Y en otros le eché de más Eso que es blanco es porque sobró Lo que quedó pegado es lo que agarró Chau Michelin 22.000 kilómetros me duraste Vamos Por otros 22.000 kilómetros Por otros 22.000 kilómetros de cubierta París tranquilo porque los neumáticos vienen con una resina Una resina No, a seguido la fondo No, igual no A ver, doblo de espacio, cerebro de espacio Tendría que tener una Way 110 te digo Sería mi moto ideal para Gracias igual Pase, pase Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy El consejo más útil de la vida Les acabo de dar Que es como zafar De una pinchadura de moto Con un infla y sella O inflasella O inflasella Como le quieran llamar Sirve hasta 100, 200 kilómetros A ver, yo no usé todo el tarrito No lo usé Porque tenía que hacer 8 kilómetros Si no, le tirás todo el tarrito Y junta hasta 30 PSI de presión La MT lleva 36 Esta cubierta lleva 36 PSI Pero con 30 Sabes como va Despacito No podés pasar cierta velocidad ni nada Pero funcionó Y eso es lo importante Siempre cuando viajen O en la misma ciudad Lleven uno A veces si la pinchadura es mínima Hasta no te hace falta llevarla a la gomería Y es un ahorro Es un ahorro Recordá suscribirte en YouTube Seguinos en Instagram Sumate al grupo de Telegram El link está en la descripción Si, para que te puedas Haces click Y entras al grupo de Telegram Así de fácil Chau cubierta Te voy a extrañar 22.000 kilómetros De puro placer En ruta Detenido Y eso que es cuando más se gasta ¿Tiene ventaja ser virgen? Claro que sí A recubierta Como siempre Buenas rutas Recuerden llevar siempre Infla y Sella Chau Bueno esto me molesta demasiado La voy a pixelar la imagen Pero me pegaron una calco en la moto Ni yo le pego calcos a la moto Y me pegaron una calco en la moto Realmente No me gusta cuando invaden así la Chau calco Chau 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 Chau